Petri fue como secretario de... Ministro de Defensa, Ministro de Defensa. Ay, Babi, ¿cómo me hacés reír? Fue que un oriá. Sí. Van a articular el área de defensa y seguridad con Patricia Bull, que se conoce muy, muy bien. Bueno, hoy Cristina le presenta el libro, ¿eh? Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Quién llamó? Netanyahu, que llamó a Miley. Muy bien. Primera comunicación entre ambos. Va a haber muchos presidentes y figuras internacionales en la asunción de... ¿Maduro lo llamará? Está difícil. Qué macana, ¿eh? Es posible que no. Sí, y los kirchneristas están entregando el poder antes de tiempo, ¿no? Se están renunciando muchos. Las segundas líneas se están yendo, se están yendo en los medios públicos. Lufrano, Persi con el Ministerio de Desarrollo Social. Hablando de Lufrano, con todo respeto, los 12 millones de pesos que faltaban aparecieron en cada 7. A causa judicial que está hace 3 años ahí en... Tengo otro problema. Andrés del Boca, ¿devolvió los 30 millones de pesos de hace 20 años de la miniserie que se cagó? Causa judicial con procesamientos sin condenas. ¿Cuántas cosas hay guardadas que todavía no...? Que no se resolvieron. No se resolvieron. No sabemos si se van a resolver. Son 30 millones, 32 millones. No, se tiene que agilizar la justicia. ¿Cuánto sería 32 millones hace 10 años, mínimo? Y por lo menos 320 millones, 10 veces hay que multiplicar. Sí, a ver, Andréita, mamá corazón, dale, a ver qué hacés con esa plata, ¿qué hacemos? Y quizá me parece que nos quedamos cortos, es más de 10. Es más de 10. 10 debe haber sido en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cuánto comprábamos con 10 pesos? Que ahora son 100 pesos. Lo que pasa, le vamos a explicar a la gente, que se olvidó, hizo una novela que nunca, por razones que era podrida, estaba fea, nunca se pudo estrenar con la guita del Canal 7, que es la guita del Estado. Pero la cobró. Pero la cobró, por supuesto, y nunca la pudieron llegar a editar, siquiera. Hubo otra que terminó en medio de un escándalo, que era malísima, era malísima. En medio de la grabación, va, no, ya con el programa en vivo, salían los utileros detrás de cámara, que se habían cortado de editarlo, que era Señor y Señora Camas, de Florencia Pérez. Una porquería, una porquería. No, pero lo de Andrea del Boque era para que debute la hija como actriz. Claro. Y no se escucha, disculpame, no se escucha. A vos te están hablando. Que en Nicaragua va a retirar el embajador aquí en la Argentina, supongo que porque está en contra de la asunción de Javier Rubén. Que se vayan todos, mirá, que se vayan de Venezuela, se vayan de Cuba, se vayan de Nicaragua. Porque no fueron invitados. Está bien. No recibieron invitaciones, ni Nicaragua, ni Venezuela. Pero que se vayan, ¿para qué mierda que es? ¿Para qué mierda que es dictadores? Claro, Diana Mondino considera que no van a invitar a dictadores. Claro, hay gente de la democracia, dictadores, no. ¿A qué mierda tienen que venir? Está muy bien lo que hace Milley. Hice un primer paso muy bueno y otro es Mercosur, terminarla con la payasada del Mercosur. Claro, después de todo lo que dijo Milley, si le mando una invitación para que venga la asunción a Nicolás Maduro, la verdad no entiendo nada. ¿Qué? ¿Se van a dar la mano? Una cosa es Brasil, Lula da Silva fue electo, fue votado. Pero Nicolás Maduro es un régimen autoritario, viola el Estado de Derecho. Yo, ningún tipo que sea dictador y amigo de Cristina, nievo, ¿eh? Ninguno de ellos, porque a mí dicen, pero llegó con el voto popular, el voto del hambre. No es voto popular, es el voto inducido. Porque si vas a la gente hambreada, que te voten. Eso no es democracia. Por eso mismo, es un muy buen primer paso no recibir a todas esas mierdas. Me parece estupendo. Sí, 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 hay que ver. ¿Vos escuchaste, Bavi, lo que dijo Alberto Fernández sobre la pobreza? No. ¿Querés escucharlo? Y si no hay nada, no vino Cristina, vamos a escucharlo. Tengo algunas dudas sobre la medición de la pobreza. Absolutamente. Sí, yo las tengo, las tengo. Creo que está mal medida la pobreza, pero tampoco... Dice que hay menos. Bueno, es que si hubiera semejante cantidad de pobreza, no es un 40% de pobreza, la Argentina estaría estallada. Bueno, esa es la explicación. Pero Alberto puede decir cualquier cosa, que somos colonia de Francia, sin eso ni es relevante, ni es responsable. Bueno, está mal medida. Y quedan cinco días, ¿eh? Cinco días del poder. Después se explicó, porque ahora la gente miente en las encuestas, entonces por eso la gente dice, no, soy pobre y en realidad rico. Sí, estoy harto, estoy harto de que pasen cartoneros, mujeres con los chicos de la mano, con los mocos colgados en patas en invierno, digan soy pobre. No mientan, se les nota que no son pobres, están bronceados. No son pobres, no mientan. Les gusta vivir y comer basura, no quiere decir que sean pobres. A mí me embola cuando la gente miente de estas cosas. Bueno, nos vamos porque ahora, ¿quién viene? ¿Pero no viene nadie que le queda solo? Se la banca solo, Azul, ya va a ser un programa. Qué bien que estamos. Escuchame, ¿por qué no ponemos música? Música y noticias. Chau, hasta mañana. Chau, baby. No, 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 no.